El patio de la calle San Basilio número 14 y una de las cosas por las que se caracteriza mi patio es su antigüedad. Estaba en una casa del siglo XVI, del año 1500 y pico, y tiene mucho valor el hecho de que nosotros lo que es la arquitectura, la estructura, la distribución de lo que era la antigua casa la hemos dejado intacta. Entonces eso es verdad que realza mucho lo que es la soberbia y la originalidad del patio. De hecho ese es el motivo por el que se ven tantas puertas alrededor del patio y por la que han llegado a convivir hasta siete familias y compartían todo lo que eran las zonas comunes como la letrina o la cocina y la abadera. Y luego lógicamente lo otro que destaca del patio es la cantidad, tanto de número de mancetas como de variedad floral que tenemos. Pues el patio independientemente de que este año lógicamente por el tema del coronavirus no podamos tener un festival a puertas abiertas para el mundo entero al uso, está igual que si el 4 de mayo hubiéramos empezado con el concurso. Es verdad que ha venido esta pandemia, pero ni la primavera ni la floración hay quien la pare. Entonces las macetas están a rebozar de floración, el color está más brillante que nunca, se ve la salud de la planta, pero es que eso va a vainato con la época del año en la que estamos. Y aparte, como digo siempre, los patios son casas particulares, son nuestras casas, y haya o no haya concursos, se cuidan durante todo el año y siempre en estas fechas hay que extremar el riego, el quitar las citas secas, porque así le va dando energía a la planta y están en su máximo esplendor para cuando llegan mayo, que sin duda es el mes de Córdoba. Gracias por ver el video.